Y desde Querétaro, Querétaro, Mexcai, y arriba la areto. A Chile no recuerdo nada, me revienta la cabeza y me lleva a la chingada. Aparte, amanecí en casa ajena, puta madre creo que perdí la cartera. Solo sé que ayer estuvo de huevos, creo que conecté con un pollito nuevo. Pero bueno, busco a mi copa y conocerlo nuevo, nadie me consenta con que llegue hasta el huevo. Cruz Azul, un gente, croissant, caliente, nomás don Ayepa, este borracho valiente. Crunch, gustasio, resaca, guayapo, evite la cruz de rebranesca, borracho. Cruz Azul, un gente, croissant, caliente, nomás don Ayepa, este borracho valiente. Crunch, gustasio, resaca, guayapo, evite la cruz de rebranesca, borracho. Siempre es lo mismo los fines de semana, ponernos hasta el huevo y gastarnos una lana. Inferno es sábado a las 6 de la mañana, tengo 27 y ya me siento como anciana. Salir con ustedes es muerte prematura, los dejo tantito y pura pinche calentura. Besos de 5, de 6 y de 7, ya pa' que a los faros y hasta lengua se meten. Y la cruda, bien padre, pero ayer que buen desmaye. Y la cruda, bien padre, pero ayer que buen desmaye. Nos ayuda y la cruda, bien padre, pero ayer que buen desmaye. ¡Dale, sopá! Y la cruda, bien padre, pero ayer que buen desmaye. Cruz Azul, un gente, croissant, caliente, nomás don Ayepa, este borracho valiente. Coach, gustasio, resaca, guayabo, evite la cruz de rebranesca, borracho. Cruz Azul, un gente, croissant, caliente, nomás don Ayepa, este borracho valiente. Coach, gustasio, resaca, guayabo, evite la cruda, permanezca, borracho. Cruz Azul, un gente, croissant, caliente, nomás don Ayepa, este borracho valiente. Coach, gustasio, resaca, guayabo, evite la cruz de rebranesca, borracho. Y todo con medida. ¿Qué onda bandita? Nosotros somos Mexcal. No olviden suscribirse al canal de YouTube de El Sofá y seguirlos en todas sus redes sociales y darles like. También apoyándolos en Patreon para que sigan haciendo cosas bien chidas como esta. Le dejamos el link en la descripción.